Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, bombita de José Félix Díaz con el tema Haaland, porque dice una cosita muy interesante, esto ha dicho Rafael Lapimienta, que es la representante actual de Haaland, me contó en Mónaco que Haaland siempre tendrá una opción de salida disponible, lo cual pues ha desatado un poquito comentarios en redes sociales, porque mucha gente se pensaba de que no iba a poder salir, pero ahora la propia representante le ha dicho que, oye, tranquilidad, que todavía puede salir, hay opciones, al final el jugador, como ya he dicho muchas veces, no quiere estar toda la vida en la Premier, es algo que él ha dicho también, de que quiere probar nuevas cosas, así que es verdad que la opción salida de Haaland del City es algo posible, veremos si no renueva durante la temporada, a ver si hace algo extraño, si no es así, el Madrid tendría que intentar, por si acaso en verano, intentar ficharlo, pon 200 millones, aunque sea florentino, no hay dinero para él, es mucho, lo siento, pero necesitamos un 9 y sería el perfecto, sinceramente, pero bueno, veremos qué hace el Madrid, si lo quiere o no, pero como dice José Félix Díaz, la representante ha dicho que es posible su salida.